Una vez más Una vez más Se presentan los reyes de la Chintena Triqui Y otra vez Regresa más vivo que nunca El hacio y la promesa de Oaxaca Desde lo más alto de la montaña Dejando recuerdos inolvidables Por toda la región Triqui y Mixteca También saludamos A Ismael y Zacarías El orgullo de Cerro Pájaro ¡Gelacio y su órgano la promesa de Oaxaca! ¡Gelacio y su órgano la promesa de Oaxaca! Y no te puedo olvidar ¡Gelacio y su órgano la promesa de Oaxaca! A partir de este momento Ya eres parte De la leyenda ¡Comenzamos! ¡Gelacio y su órgano la promesa de Oaxaca! ¿Qué decimos así? ¡Vámonos! A orillas del río Bravo, en un hacienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era de Emilio Berra, el prometido de Estela y el otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no me puedes dejar, tú decías que me amabas Que era cuestión de esperar Y échale, échale mi compaginazo y la promesa de Oaxaca Como dice que dijo Y arriba los rasos de Cerro Pájaro compadre Vamos, vamos Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy servida Y la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así que nosotros vamos a seguir avanzando recuerden que estamos iniciando